Magallanes Magallanes pudiera decirse que es sinónimo de paraíso ¿Y por qué sería un paraíso en la tierra? Porque el microclima que manejan con sus mangos, café, guayabas o sus calles repletas de cantera o la calidad de su gente lo hacen especial Arturo, la maestra Claudia y Cristina del Grupo de Pobladores Unidos por Magallanes estaban listos para mostrar el enigmático Magallanes ellos portaban sombrero, traían una mochila con cosas lentes para el sol y un brillo en su rostro por presentar su comunidad una de las casi 800 comunidades que tiene Penham el primer encuentro con Magallanes fue la casa que piensan hacer como museo de ahí bajaron por una pequeña avenida que tiene al fondo un arroyo que baja de la parte alta de los cerros y metros más adelante comenzaron a verse las primeras huertas de mango a su costado había Tunas ya entrados en el camino la primera parada fue una casa que tenía unas escalinatas que parecían interminables y que en la parte alta guardaban lo que ellos llamaban la Santa Cruz que era una figura en forma de cruz que había sido encontrada hace más de 100 años y que aún conservaban y veneraban lo más emocionante fue adentrarse entre las muertas porque el calor era impresionante parecía estar en la selva ahí Arturo Domínguez mostró su habilidad por el conocimiento de la volaria sus conocimientos por temas como el manejo de energía y los pasajes históricos de Magallanes en el trayecto el campanario otro sitio obligado para observar y gritar pues es una ladera que al momento de hablar se escucha el eco y a la vez es una zona en la que hay algunas casas que tienen una vista impresionante entre las huertas de mangos el café es un lujo para aquellos que les gusta ese manjar que huele y sabe los cuentos de los chaneques la energía del lugar el sonido de los pájaros el agua bajando todo es parte de Magallanes Para Notos TV es Aho González